Y que me gusta a mí en el último tramo de nuestro programa hablar de deporte y sobre todo de deporte inclusivo. Ya saben que en numerosas ocasiones, debido a iniciativas que se han puesto en marcha no solo en la capital, sino a lo largo y ancho de la provincia, hemos trasladado que el deporte es una herramienta fabulosa para la inclusión social en general, pero sobre todo de las personas con discapacidad en particular. Pues bien, nuestro siguiente tema, como les apuntábamos en el sumario de temas, viene a hablar de esto y es de una comisión que el Ayuntamiento de Almería ha promovido junto a otras organizaciones para crear precisamente las bases de esa Comisión del Deporte Inclusivo. Saludamos por primera vez en nuestro programa al concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro. Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antonio, eres un conocedor profundo del deporte, de la discapacidad. ¿Qué te motivó a ti personalmente a que este proyecto tenía que ver la luz más pronto que tarde? Bueno, la Llama ha sido mi experiencia profesional anterior al Ayuntamiento, donde entre otras muchas cosas he sido entrenador de Carlos Tejada durante diez años aproximadamente. Una persona con discapacidad intelectual y he visto lo que me aportaba a mí más que yo lo que le podía aportar a él y me ha hecho ver que no debe haber ninguna persona con discapacidad de cualquier tipo de numería que no tenga la posibilidad de practicar alguna disciplina deportiva. Entonces, hemos creado un foro donde lo que pretendemos ha sido una primera toma de contacto y el objetivo es sumar todas las asociaciones e instituciones para que cualquier almeriense con cualquier tipo de discapacidad pues tenga la posibilidad de acercarse a un club deportivo de cualquier disciplina y tenga las puertas abiertas, tanto de deporte adaptado como sobre todo de deporte inclusivo. El patronato va a presidir precisamente esta comisión. Tengo entendido, si los datos no son falsos, que el 18 de enero está prevista la rueda de prensa de presentación. ¿Qué organizaciones han intervenido para la puesta en marcha de este órgano, Antonio? Sí, efectivamente. El 18 de enero haremos la presentación en el edificio Alma, por la mañana el espacio Alma y lo lidera a través de un club de deportes adaptados del POATAT y algunas asociaciones, la FAN, instituciones de la tanto de diputación, junta a nosotros, clubes deportivos que ya están realizando labores extraordinarias de deporte inclusivo. En este caso, por ejemplo, muy conocido el ejemplo de URA, el ejemplo de rugby. Y bueno, el objetivo es sumar a todos los colectivos que estén concienciados de la importancia que tiene la actividad física para la salud holística en cualquier persona con discapacidad. Entonces, lo que queremos es que los clubes tengan las puertas abiertas para que cualquier persona con discapacidad del tipo que sea pueda practicar deporte y que los niños no se queden encerrados en casa, sino que tengan la posibilidad de socializar, de mejorar su calidad de vida a través del deporte. Son las bases de esta maravillosa idea. No sé si ya está configurada esa hoja de ruta. Es decir, ¿cuáles son los pasos que se van a dar para que desde las organizaciones que la componen, la Comisión del Deporte Inclusivo eche a andar, precisamente no sólo para sensibilizar a los clubes, sino para hacerles cumplir, por ejemplo, que un vestuario sea adaptado, que sus actividades extraescolares tengan presente también a los niños con algún tipo de discapacidad intelectual, física. No sé si esto está ya contemplado, Antonio. Sí, así es. Y no solamente las acciones. Nosotros, fundamentales del patronato, vamos a liderar dos acciones fundamentales. Una dirigida hacia todos los clubes deportivos para facilitar la formación de los técnicos deportivos y que puedan posibilitar, como ya un escrito a todos los centros educativos de Almería, de primaria y secundaria, de forma que si hay algún niño que le gustase practicar alguna disciplina, petanca, natación, rugby, fútbol, cualquier disciplina, nosotros tenemos el compromiso de hacer de mediadores con los clubes de Almería de esa disciplina deportiva para que le abran las puertas y que tengan predisposición a que ese familiar pueda llevar a su hijo a practicar esa disciplina a ese club, ¿no? Son un poco las líneas fundamentales que vamos a intentar. Y no solamente esto, o sea, la idea nuestra es crear otro foro, lo que vas a decir, te adelanto, de que no solamente nos queremos las personas con discapacidad, sino también un foro de inclusión social. Queremos hacer un foro más adelante, no sé si enlazado con este foro o otro diferente, donde personas en riesgo de exclusión social también a través del deporte puedan tener un lugar de integración en la sociedad, de socialización y de, bueno, que el deporte le ayude a encauzar su vida en situaciones difíciles, ¿no? Almería, te voy a dejar porque creo que estabas a punto de entrar a una reunión de trabajo. No es la primera vez que piensa en este colectivo para, a través del deporte, incluirlos socialmente, insertarlos socialmente, sino que en nuestra provincia y concretamente en nuestra capital se están llevando a cabo fórmulas por parte de clubes que están poniendo en marcha deportes específicos y adaptados para las personas con discapacidad, como es el caso del Boquia. ¿Cómo valoras estas iniciativas ya de carácter más privado, Antonio? Pues absolutamente de forma excepcional. Tanto la Boquia como el rugby, como hay otros clubes que están acogiendo entre sus afiliados, personas con discapacidad, lo valoro. No solamente que lo valoramos de forma positiva, sino que lo incentivamos, lo premiamos y lo reconocemos. Nosotros desde el Ayuntamiento vamos a establecer unas tarjetas verdes por buenos comportamientos, por civismo, por educación en valores atrás del deporte y tarjetas negras por los malos comportamientos, ¿no? Y eso se va a reflejar en las subvenciones, en entradas para ver a Unión Deportiva Almería o Unicaja de Volei. Lo que queremos es premiar a todas las personas que tienen realmente más dificultad en el acceso a la práctica deportiva. ¿Y quién va a ser el encargado de poner esa tarjeta verde o negra? Pues lo estamos haciendo desde el patronato. Ya tenemos unos técnicos deportivos del patronato que estamos haciendo formaciones todos los meses. Ya hemos hecho el mes de octubre el respeto, el mes de noviembre el autocontrol, el mes de diciembre está siendo la solidaridad. Estamos formando a los técnicos deportivos y a la dirigente de todos los clubes deportivos. De hecho, la semana que viene, eso es esta semana, ayer y el lunes de esta semana, la semana que viene vamos a hacerlo con deportistas jóvenes, infantiles, caetes y juveniles, para hablar también de comportamiento cívico durante la práctica deportiva, de gestión del estrés en competiciones deportivas, de conciliación de vida académica con vida deportiva. Estamos intentando formar y crear culturas para que haya realmente la instalación deportiva se convierta en un espacio de educación integral. Y premiamos con esas tarjetas verdes los testimonios reales de los clubes que están ejecutando acciones en ese sentido. Sin duda, la formación es clave para conseguir esa sensibilización real y efectiva. Antonio Casimiro, gracias por habernos acompañado en este ratito de radio. Un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues con Deporte nos despedimos. Hasta la próxima edición y a esa semana de antesala, a las fiestas navideñas, el día de antes de la Lotería de Navidad, estaremos aquí en el estudio cruzando los dedos. Mientras tanto, que sean felices y nos volvemos a escuchar aquí dentro de siete días. Adiós. Tú y yo, también. Un programa en el que los temas sociales y la discapacidad son los protagonistas. Desde FAM para Candil Radio, todos los jueves de dos a dos y media de la tarde en el 87.6 de la FM. Escúchalo también en nuestra web www.candilradio.com 87.6. ¡Suscríbete al canal!